Ajocha.info ¡Independencia! 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 Hemos visto y estamos viendo claramente estos días como el Estado español no entiende lo que es la democracia, no entiende lo que es la democracia del pueblo e incluso hoy mismo aquí hemos visto como placayos de ese Estado español que seguramente hace años estaban y se concentraban en la Plaza de Oriente pues han venido para insultarnos y para intentar que caigamos en sus provocaciones. Sus provocaciones lo único que hacen es reforzar más nuestro mensaje de que cuanta más voz al pueblo se le dé más democracia habrá y más libertad para todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!